Hoy estamos celebrando el 25 de mayo, fecha patria, que conmemora los inicios de la Revolución de la Independencia. Pero, si pensamos en Córdoba, ¿qué se imaginan que pasó en ese mismo día aquí en nuestra ciudad? Hola, soy Melisa y estamos en el corazón de nuestra ciudad, en el casco histórico. Aquí tenemos un edificio muy importante. Nuestro Cabildo de Córdoba fue fundado como institución vecinal hispánica. Esto quiere decir que funcionaba como el ayuntamiento. Está ubicado frente a la Plaza San Martín, pero que antiguamente se llamaba Plaza Mayor. ¿Por qué se puso aquí? Porque así lo mandaban las leyes españolas de la época. El Cabildo y la Iglesia Matriz tenían que estar frente a la Plaza Principal. Luego de 1824, transcurrida nuestra independencia, se decide suprimir por ley la función del Cabildo como institución hispánica. De allí más, fue la primera sala de representantes de Córdoba. También fue el asiento de la Casa del Gobierno Provincial, asiento de la Primera Municipalidad de Córdoba. Y a partir del siglo XX, fue el asiento de la Jefatura de Policía de la Ciudad de Córdoba. El Cabildo fue construido en varias etapas y a lo largo de 200 años. Hoy vemos un Cabildo que tiene una fachada de 15 arcos de medio punto que forman una recoba. Otra característica interesante de nuestro Cabildo es que fue construido sin la torre central. Pero a fines del siglo XIX y principios del XX, le quisieron agregar una torre falsa y luego fue demolida. Si hablamos de arquitectura, los Cabildos eran todos parecidos. Lo principal era que estaban divididos en patios. Todo se centralizaba en los patios. El patio le daba la vida esencial a las personas en aquellos tiempos. Se formaban las galerías y las habitaciones o los claustros se disponían a su alrededor. Nuestro Cabildo tiene dos patios. Este que es el más grande, por ende tiene el nombre de patio mayor. Y hay uno de menores proporciones que se denomina patio menor. Durante el periodo colonial, una de las funciones de suma importancia que tenía nuestro Cabildo era ser la cárcel. Se encontraron las antiguas celdas que contuvieron a esos prisioneros siglos atrás. Vamos a conocerlas. Esta celda, que pertenece a los primeros años del siglo XVII, tenía proporciones muy distintas a las que podemos observar en la actualidad. Era una celda con techo abovedado, de cañón corrido, en la cual se puede ver la marca hasta donde llegaba aquí, debajo de la ventana. Y el nivel del piso era también mucho más alto. Por ende, los presos no tenían tanto espacio. También vemos los materiales originales de la construcción en los muros y pisos. Podemos observar una gran cantidad de piedra bola, de ladrillos artesanales y de argamasa. Un poco más abajo, estamos dentro de lo que fue una antigua cisterna de agua. Pero no estaba unida, como se encuentra actualmente, con la celda de prisioneros. Estos eran dos espacios totalmente separados y que fueron redescubiertos en la restauración que se hizo en el Cabildo a finales de 1980. Estamos dentro de la Sala Capitular, o también conocido como Salón Rojo para algunos. Esta era la sala donde se tomaban las decisiones importantes. También desde aquí salía el gobernador a los balcones para dar sus anuncios de gran importancia para la sociedad. En el siglo XX, esta sala capitular se llamó Salón Rojo, porque era el despacho principal del comisario, que había decorado todo con grandes cortinados y alfombras de color rojo. Hoy estamos celebrando el 25 de mayo, fecha patria, que conmemora los inicios de la Revolución de la Independencia. Pero, si pensamos en Córdoba, ¿qué se imaginan que pasó en ese mismo día aquí en nuestra ciudad? Cuando llega la noticia de la Revolución, las autoridades de ese entonces y los vecinos más notables de nuestra ciudad iniciaron una contrarrevolución, en la cual también estaba el ex virrey Santiago de Liniers. Cuando en Buenos Aires se enteraron, no tardaron en enviar una expedición militar bajo las órdenes de Francisco Ortiz de Ocampo. Ortiz de Ocampo tenía orden de fusilar a los líderes de esta contrarrevolución, pero él decide trasladarlos hacia la provincia de Buenos Aires. Allí, bajo órdenes de Mariano Moreno, envían a Juan José Castelli a interceptar la comitiva y fusilarlos antes de llegar a la ciudad. Actualmente, nuestro Cabildo es un espacio histórico, patrimonial y cultural que todos podemos disfrutar y cuidar al mismo tiempo. Te invitamos a conocerlo.